Gracias a mi vida que es tan lejos y prohíbe para ti Ya te olvidé Ya te estoy lejos de mí Ay, tú no te creas que tú me divuelas Y ahora me intervendíme en vos, Señor Y a pocas que me tuviste entre los traños Me enseñaste en un mar o en mi pernil que puede ser Me tuviste exactamente enamorado O pedirte que has calado, yo no sé Me tuviste que jamás voy a olvidarte Ya te estoy lejos de mí No pedirte que has calado Ay, tú no te creas que tú me divuelas Y ahora te olvidé